Buenas tardes, ¿cómo están ahí? Bueno, donde quiera que estés flaco, muchísimas gracias por todo, espero que te guste. La 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 la, la la la, la 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 la, las manos de Fermín giran y él también, giran y dan vueltas. Pobrecito Fermín Quiere ser feliz Gira y da más vueltas En el hospicio le darán Agua, sol y pan Ni un ave que guarde su nombre En el hospicio de morir Y antes de callar El ave vendrá desde el mar Lo llevará Hasta la mar Oh sí Hoy tus sueños terminan Saben hacer rí Gira y da más vueltas Hoy tu tristeza al sol Quiere ser real Aunque no lo crea En el hospicio le darán Agua, sol y pan Y un ave que guarde su nombre En el hospicio le dirán Pronto has de morir La noche La nocheizará su final De gotera Y el ave aquel Y el ave aquel Muchísimas gracias Buenas tardes, gracias Vamos a recibir ahora Con otro clásico Con credibilidad En la voz de Pablo Pandolfo Buenas tardes Felicidad para todos Gracias por Luis Alberto Espinita Por Luis Alberto Espinita